Bien, más cosas. Tras la salida de Tejo del Albacete Fútbol Sala, esta mañana ha tenido lugar la presentación de Diego Garrido como nuevo entrenador. Diego ha sido el elegido para liderar el nuevo proyecto del club albaceteño en la temporada 2022-2023. Cuenta con una amplia experiencia a nivel nacional y destaca su paso con el ciudad de Toledo Fútbol Sala, donde conseguía un ascenso a segunda división B en la temporada 2017-2018. También como internacional dirigió al Dinamo Moscú en la Superliga Rusa, siendo subcampeón de Copa y campeón de la Dina Open Cup en la temporada 2012-2013. Su último equipo ha sido el Guardo, equipo de segunda división B, donde permaneció hasta el pasado mes de diciembre. Tengo el contacto por parte de Jesús, se me ofrece la opción. Es un lugar que a mí siempre me ha gustado, me ha llamado la atención. Nunca me he visto aquí hasta que se ha dado la opción y una vez que se ha presentado, pues la verdad que me ha hecho ilusión el proyecto que hay en mente y creo que se pueden hacer cosas interesantes. Por eso he venido. Al final, soy un entrenador joven, pero soy un entrenador que me muevo por motivaciones. Si hay algo que no me motiva, no acepto, pero si creo realmente que me va a permitir crecer en mi labor profesional, pues estoy encantado de aceptar el reto. Gracias por ver el video.